A ti te contaron que Tommy está saliendo con Paloma para entrar a su exguerra, ¿eso es? Varias personas, así yo le dije, a mí Tommy me parece un buen chico, de hecho se lo dije a Paloma, la verdad que es un buen chico y te deseo lo mejor y disfruta y pasa la chévere, pero que no te haga sufrir. Nada más, y de hecho, no pasa nada, está todo bien, le deseo lo mejor porque le tengo cariño, la respeto muchísimo, pero, pero... Muchas gracias, así que suéltame, gracias, déjame volar, porque así como tú, yo también tengo derecho de vivir mi vida. Y tú no tienes por qué quedar exponiendo y diciendo las cosas que piensas en el programa. Si tú saltas a hablar y haces un comentario de Mario, no sé por qué lo hacen. Oye, si tú haces un chiste, ¿por qué te duele tanto lo de Mario? Por eso tú salís a amar eso. O sea, te duele tanto lo de Mario. No me duele, ¿quieres decir eso? Te pido disculpas, pero yo también tengo derecho de hacer mi vida y lamentablemente yo no tengo... Yo qué culpa tengo si Anel está entre tú y Mario.